Esta es una de mis favoritas ilusiones ópticas, ya que muchas personas en esta imagen ven círculos y otras personas ven cuadros. ¿Qué tipo de persona eres tú? Si ves cuadros, te invito a que intentes ver círculos. Y si ves círculos, te invito a intentar ver cuadros. ¿Qué ves tú? Esta es una de las mejores ilusiones ópticas que vas a ver el día de hoy. Quiero que concentres tu mirada en aquel punto negro que hay en la mitad. Concentra tu mirada sin desviarla hacia ningún otro lado. Concéntrate solamente en el punto negro. Concéntrate muy bien, porque si lo haces correctamente, seguramente te vas a sorprender bastante. Así que no despegues tu mirada del punto negro. No despegues la mirada. ¿Estás listo? A continuación voy a poner la misma imagen, pero en gris. Pero tu cerebro va a verse engañado y va a continuar viendo los mismos colores. Espero te sorprendas. Y si te sorprendes, me ayudes con un buen like y compártelo a un amigo. Así que a continuación te lo voy a demostrar. Concentra tu mirada en el punto de la mitad. A la una. A las dos. Esta es una imagen en totalmente gris. Pero tu cerebro continúa viéndola con los colores que comenzamos. Increíble, ¿no? Espero te haya gustado bastante. ¿Me creerías si te digo que las líneas que hay acá atrás están completamente rectas? Lo que sucede es que como nuestros ojos son de forma cóncava, el cerebro los asimila igual. Por eso no los puede ver rectos. Pero realmente están rectas. Bien amigos, prepárense. ¿Creen que esta imagen que está detrás mío se mueve? Si eso es lo que creen, les figuro regalarme un buen like. Porque no es así. La imagen está totalmente quieta. Resulta que como nuestro cerebro únicamente se puede concentrar en una sola cosa, aquí hay patrones muy similares a su alrededor. Lo que hace que nuestro cerebro se confunda y genere un movimiento que no existe. ¿Qué tal, ah? Estoy seguro que esta ilusión óptica que te voy a mostrar a continuación te va a dejar completamente loco. Pero necesito de tu total cooperación. Voy a engañar a tu cerebro para que cualquier objeto que vea vaya creciendo y creciendo a medida que lo observes. Pero para eso necesito que me ayudes. A continuación, lo único que tienes que hacer es observar el fondo del espiral. Obsérvalo lentamente. No quites la mirada de allí y observémoslo y observémoslo. Vamos a hacer que tu cerebro entre solo en trance. Concéntrate y verás que va a ser alucinante lo que vas a ver a continuación. No quites la mirada para nada. Por favor, sigue mis indicaciones para que así me puedas ayudar con un buen like. Porque sé que te va a sorprender. ¿Estás listo? Queda poco tiempo. Preparado. Perfecto. Puedes observar cualquier objeto en tu entorno y verás como poco a poco va a crecer. ¿Qué tal, ah? Si te gustó, no olvides dejarme un buen like. Y si me ayudas con la suscripción, te lo agradecería mucho. ¿Qué te parece esta ilusión óptica que te traigo el día de hoy? Resulta que no existe ningún punto negro a pesar de que tú crees que sí. Inmediatamente que tú volteas la vista a buscar el punto, él desaparece. Esto se debe a que tu cerebro simplemente lo imagina. Así que si te gustó esta ilusión, no olvides regalarme un buen like y ayudármelo a compartir. ¿Alguien me puede decir qué pasa aquí? Resulta que tenemos dos jokers y un as de diamante. Pero resulta que estos jokers son brujos. Porque si ellos se juntan, mágicamente van a transformar el as de diamante en un bonito as de corazón. ¿Cómo creen que se hace? Y no hay truco porque son cartas totalmente sencillas. Aquí no hay cuatro cartas. Déjalo en los comentarios si sabes cómo se hace este truco. Hoy les traigo el truco del famoso dado embrujado. Como pueden ver, tenemos el seis. Y por el otro lado tenemos el cuatro. Seis y cuatro. Y con un simple soplido, ya no tenemos el cuatro sino el uno. Seis y uno. Seis y uno. Seis y cuatro. Seis y cuatro. Bien, me dijeron que si era capaz de volar una moneda cualquiera, me iban a dar muchos likes. Vamos a ver si es cierto. Seis y cuatro. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video